La puesta en marcha de lo que denominamos estrategia de comunicación y participación peligroso es la que arranca, o sea que inicia desde junio de 2011 con la constitución de un nuevo gobierno municipal. Nace el proceso en 2011-2012 en un cambio de ciclo electoral, municipalismo, en un contexto histórico que es justo después del 15M y el pleno apogeo de la crisis. Un momento en el que nos planteamos si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacerlo de manera diferente. Cambia un poco la actitud de aquí no entra nadie más que nosotros ni nosotras, a esto es de todo el mundo, empezar a venir, contarnos qué os pasa y vamos a ver qué tenemos y empezamos a montar la estrategia para poder ir solucionando cuestiones. Y ahí es donde surge un poco el estructurar todo el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es qué entendemos por participación y cuál va a ser el discurso común con el que vamos a salir a ofrecerle a la gente que se sume. Es una convocatoria del Grupo Motor Ciudadano que desde entonces ha seguido funcionando y bueno pues igual tuvimos una respuesta de 50 personas aproximadamente que ya fue la primera reunión de trabajo en la que se definieron las áreas que la gente del municipio entendía como áreas de identidad propias para luego lo que iban a ser las primeras asambleas o los primeros procesos de presupuestos participativos. A día de hoy por ejemplo como dato más destacado hay más de 1.600 personas que votan en los presupuestos participativos. Es una referencia a nivel nacional y diría que incluso más allá en pocos procesos que hayan conseguido. Nos hablamos de un proceso pedagógico y por lo tanto un carácter relativamente educativo, de trabajo en el tiempo, en el tiempo y nos importa más la calidad del proceso que los datos en sí. Estamos orgullosos por supuesto que mejor propuesta que lo mucho o poco que dispongamos a nivel de recursos municipales ponerlo a disposición, a disposición de la gente y que parte de las decisiones, no todas, pero que parte de alguna de las decisiones, de las nuevas acciones, de las decidas entre los vecinos y las vecinas y las vecinas. Eso se debe al pleno y sean los representantes directos, los concejales, sea el pleno quien termine de concretar y concreta voluntad política, participación ciudadana directa en la elaboración, la dinamización del proceso y en el seguimiento del mismo y contar con unos recursos mínimos, unos recursos mínimos. En nuestro caso es crear una consejera de participación ciudadana, no es algo usual, el municipio de menos de 20.000 habitantes, todas y todos somos técnicos de participación, entonces es un concepto, una visión holística, integral. La comunicación por supuesto ha sido siempre una clave, todo se ha comunicado, todo se ha hecho de forma lo más transparente posible, para que la gente conozca. Nos generamos un poco los escenarios, las condiciones, las herramientas y a partir de ahí la propia población es la que va decidiendo. Dentro de este proceso pedagógico y de cambio, dentro de la gestión municipal, pasa por eso, por comprenderlo y por hacer lo tuyo, tenemos que hacer nuestros todos, vecinos y la vecina, pero los técnicos municipales fundamentalmente y los responsables políticos. La participación es un fin, no es un fin, sino que es una herramienta, no es el objetivo final. El objetivo de la participación es gestionar, congestionar el municipio y eso se traduce en mejoras sociales, en mejoras laborales, en mejoras formativas, en un montón de mejoras que los vecinos van viendo. El proceso sigue vivo y creciendo, las jornadas anuales de participación se han mantenido cada año con una temática distinta, el grupo motor sigue existiendo, los procesos de presupuesto participativo siguen existiendo, las asambleas de barrio siguen existiendo y lo que hemos ido es incorporando más medidas que han ido surgiendo desde la perspectiva técnico-política o desde la propia demanda ciudadana. Es que si se pone la voluntad, los recursos y el compromiso, funciona. Tienes que hacer lo posible, sino no es útil. El sentido común no lo puedes perder nunca y tiene que ser constante. Abrir, mantener, cuidar esos espacios de relación, de debate, de diálogo, luego te lleva a una implicación real y efectiva. Tener, cuidar esos espacios de relación, de debate, de diálogo, luego te lleva a una implicación real y efectiva. Gracias.